Bueno, esta es la máquina. Está casi sin uso. Ahí le vamos a dar marcha. Ahora fíjense en qué sentido está rotando, porque el otro botón es a la inversa. ¿Ven qué? Rota a la inversa. En el doble sentido de giro. Se puede probar, venir a probar. Así que cuando quieran. Ahí la sierra no está colocada porque no la usé. Nunca la usé, pero se coloca perfectamente.